Lo que tiene que ver con las remesas van también creciendo, en promedio 10 por ciento. El estimado que tenemos para mayo es de cinco mil 575 millones de dólares. Si continuamos así, vamos a superar los 60 mil millones de dólares este año de remesas. Muchas gracias a nuestros paisanos. Así está el envío de remesas por mes, siempre en aumento. Esta es una fuente fundamental de financiamiento, porque es un dinero que llega de manera directa a las familias y a las regiones más apartadas, pobres del país. Esto reactiva mucho la economía abajo.